Buenale mariachi juvenil de Colombia Un aplauso bonito que se escuche por favor Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Marta Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigues cumpliendo Hasta el año sin fin Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Marta Happy birthday to you Y que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que bonito Ay, vamos a cantar una canción Para cantar de vos Vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Y vamos a decirle por amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la gente tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida Le faltará Y que los cumpla feliz Muy feliz Y seamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Y seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Y que los cumpla feliz Y que los cumpla feliz Bendición de mamá 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 Mil felicitaciones Y que los cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ay que yo te cuide Que te deseo Y te deseo Mucha felicidad Un aplauso que se escuche Para ella por favor Bueno continuamos de canciones Con muchísimo cariño Para ti vamos con Es mi madre De parte O a tu familia Tus hijos con amor Y esto dice así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Ella es mi escuro Y si me equivoco Ella es mi amor Dios Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella es tan tierna Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Está culpada De paciencia Es mi madre La fuente Que me inspira Y con voz Estoy alejando Mis canciones Para agradecer La novia Alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Que no hay Que no hay Que no hay El aplauso Mi madre Mi madre querida Mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madre Madre Madrecita Señor fuerte el aplauso para ella, pero no llegó el momento de las colaboritas, ¿qué tienes para decir por ese hermoso detalle que te acabo de tus hijos y tu esposo? A mis hijos y a mi esposo y a Arne y a mi hija que nos trae muchas condiciones para ellos y feliz, contenta, agradecida con Dios. Muchas gracias. Bueno y vamos con esta canción de parte de su esposo Con muchísimo amor y con muchísimo cariño Y esto dice Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores De mi amor En primavera Y en el verano Aumenta en el calor Con mi emoción Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás mi vida una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Y si nos dejan por ustedes Y el aplauso que se escuche por favor Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo A un mundo nuevo Ser rica del cielo Y si nos dejan Te llevo de la mano Te llevo de la mano corazón Y allí nos dejamos Si nos dejamos Todo el mundo nuevo Y si nos dejan Y si nos dejan Si nos dejan Tenemos mujeres divinas Mátalas El soltero Mátalas Y bueno Para que disfruten Los acompañen Con las palmas Y si desean bailar Pues con mucho gusto Si señor Con las palmitas Vamos con esto Bien bonito ¿Qué dice? Mátalas Arriba 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 Amigos Apapas Están llorando Seguro es por desderezo De mujeres No hay golpe Más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio De esos seres Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consiga una pistola Si es que quieres Si quieres Con temperatura De algo Si prefieres Y vuelas De asesino De mujeres Mátalas Con una Soberdosis De ternura Asfixialas Con besos Y dulzuras Contagle Todas Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no haya Una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Y que se esposen Las palmitas Arriba Para la regla De la noche Sorprenderás Con una acelerada Si un ser Un día especial Lleva las flores No importa Si es la peor De las ingratas Que tú no eres Un santo Sin errores Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consiga una pistola Si es que quieres O cumpla tus dadas Si quieres Y vuelva El asesino De mujeres Amorice Mátalas Con una sobredosis De ternura Conficialas Con besos Y dulzuras Contagle Todas Tus locuras Ay Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no haya Una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Hace un gran aplauso Fuerte y bonito Porque lo vamos De canciones bonitas Vamos con El homenaje Del mariachi Y esto dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé Cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Diverso Rima Prosa Quizá con una rosa Te la pueda Yo decir Sabes una cosa No sé Y me digas Cuando llegaste Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Niña hermosa Y te entrego En una rosa La vida Que me pueda quedar Te gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Te gracias al cielo Y me cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que Dios te quiere Que sin ti me muero Si estás mal Sabes una cosa Sabes una cosa Señor fuerte el aplauso Bueno y continuamos Con el show Del mariachi Para que sigan gozando Bueno y continuamos Con este show Para ustedes Con amor Con cariño Es que dice así Que suelen las palmitas arriba Pa 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 Ay 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 Hey 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 Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Todos dicen como Ay Eso El saber que no me tueres Y al mirar que veras pasos Todos dicen como Ay Con las palmas arriba Ay martuchis, martuchis, martuchis Es el nombre que yo llevo Con las palmas Palma, 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 palma Vamos con el zapato Mario Chi, juvenil de Colombia Ay 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 Hey Mario Chi, juvenil de Colombia Palma, palma, palma El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao Pujao, pujao, pujao Pujao, pujao El baile del perro Oh si que lo baile de lao Oh si que lo baile bajao Que lo baile pujao Pujao, pujao, pujao Bueno no me van a acompañar Las chicas presentes Cada una se va a hacer Detrás de un mariachi Y lo va a tomar de la cintura Listo Por favor Con otro de los chicos A ver la señorita Con otro de los chicos Y por supuesto La cumpleañera No puede faltar Por favor Listo Iniciamos entonces Con los palmitas Ahí el caballero Los caballeros Y bueno vamos Con esto bien bonito ¿Qué dice? Un, dos, tres, cuatro Y que suelen las palmas Arriba, 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 arriba Se prendió la fiesta Esta noche Y voy a beber En la maicena Esta noche Y se ruchó Se ruchó Se ruchó Que le voy a dar Se ruchó Se ruchó Se ruchó Que yo soy el que la clá Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Bueno ahora las zapas Se van a hacer del ladito Del mariachi Y vamos a hacer El zapateo mexicano Listo Y dice Guarniachi Guarni de Colombia Guarniachi Guarni de Colombia El baile del perrito El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajo Que lo baile pujao Pujao, pujao, pujao El baile del perro Que lo baile bajo Que lo baile pujao Pujao, pujao, pujao Y en mis días y mi noche Se me da ropa Me despierto Y en mis sueños te contemplan, digo, hey, hey Y en mis días y en noches yo me daré un momento despierto Y en mis sueños te contemplan, digo, hey, hey Uy, a ver, todos bien, suerte el corito, como dice Ay, Marta Y el aplauso que se enseña a Marta Para Marta Y ahora para todos los que nos escuchan Y bueno, señora Marta, para el Mariachi Juvenil de Colombia Ha sido un inmenso placer acompañarla en esta hermosa fecha Al día de su cumpleaños Que sean muchos más y bueno, que siga la velada de esta noche Para ustedes, su Mariachi Juvenil de Colombia Se les quiso y hasta una próxima